¡Aplausos! ¡Avanza! ¡Camina! ¡No te quedes! ¡Avanza! ¡Camina! 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 ¡Camina el rey de los muridos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Inclaminamos juntos como pueblo de Dios, como hermanos, podemos darnos un par delysos a uno cuando nos sintamos desvanecer. La solidaridad de los ciudadanos manifiesta el carácter peregrino que tenemos como iglesia. la hipólica y misionera que corresponde a la condición y a la vocación del ser humano camina ¡Sigue! Se prolonga en el camino sinodal de la iglesia. ¡Camina! Dios te salve María, bendita eres de gracia. ¡Es un camino! ¡Avanza! Bendita eres entre todas las mujeres. ¡Gracias, señores, contigo! Bendita eres entre todas las mujeres. ¡Avanza! 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 ¡Vuela por nosotros! ¡Avanza! 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 entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, crema con tu sucesión, ahora y ahora de Dios. Javina, tú también, Javina, no te quedes. Dios, que el santo de María, que la vienes de gracias, que eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Avanza! 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 ¡Camina! ¡Avanza! ¡Camina! ¡Avanza! 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 ¡Un turno! ¡Avanza! 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 ¡Ven Livre! ¡Anás! ¡Un turno! ¡Avanza! ¡No! ¡Ven benefits! Cristo a pie a la fe, contra ti, yo te quedé. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Perdónanos, Señor. Dios que salve María, que caer es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Somos un pueblo peregrino, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santo, que caro sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios que salve María, que caer es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Quieres te les avocinarán esa misma persona. ¿Con qué cada vez te les ama sin abrir? Amanza, avanza. En piedad de mí, oh Señor, en piedad, en piedad de mí, en piedad de mí, oh Señor, en piedad de mí. Amanza, camina, avanza, camina, avanza. Camina, avanza tú también, avanza, camina. Camina, avanza. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!